Hoy llegó la hora de hueveando con la rulito. Buenas noches. ¡Fulgoso! ¡Sarnoso! ¡Pesoso! Está lleno de pulgas, ¡mátala! ¿Cómo es posible si te desfulgué la semana pasada? ¿Qué has hecho? Me fui con Halloween, me fui con César. ¿Con César? Me aprecié un par de perritas a veces que me han contagiado. ¿Con ese perrito, César, que sé lo peor? Claro, primero el gusto y después el disgusto, bestia. Sí, me aprecié un par de lobas. Ya, ¿cuál da una más? Ya, ya, bestia. ¿Qué pasa, bestia? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasa, bestia? Es que la sangre es de mi sangre. Qué pena, ya lo saltan. Bestia. ¿Eso es que? Espérate, lo voy a enterrar. Mejor, vamos, vamos a comenzar con nuestra secuencia, jubiando con la rulito. Señor director, vamos a empezar como siempre, bailando. ¡Qué lindo recordar a nuestras niñez! ¡Cambio! ¡Ay, me siento una niña, bestia! En la fecha del cepillín, me encontré un acorde. ¡Bom, bom, el acorde! Chiquitín, chiquitín, en la fecha del cepillín. ¡Cepillín, cepillín, cepillín, cepillín! ¡Ce, che, che, che! Lo único que sabes decir, cantar, es solo el cepillín. ¡Eso sí, no! ¡Eso te pasa por irte de cuerda con el perrito Chésaré! ¿Cómo estás, Guillermo? Precioso, bienvenidos una vez más a nuestra secuencia, hueviando con la rulitos. ¿A dónde nos tienen que escribir, bestia? A triple W punto global TV punto P. ¡Así es! Escríbanos, huevo, huevo, nautas, y al toque le respondemos. Gracias. ¡Ce, cepillín, c, che, 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 ce, 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 ce. De verdad, ahora que lo dices, ¿qué significa cepillín? ¿Quién es cepillín? ¡Ce, cepillín, pregúntale, Hernán! ¡Él es el de las cepilladas! ¿Cómo estás, Guillermo? Discúlpale a esta bestia. Vamos a comenzar, bestias, con nuestros correos. En el primer correo, corazón. A ver, vamos a ver. ¡Macho, macho! ¡Macho, macho! ¡Macho, macho! ¿Ya? Ya. Se desinfló. ¡Ya! ¡Primer correo! ¡Primer correo! A ver, nos escribe Kennedy. ¿Kennedy? ¡Del lineaje Kennedy! ¡Qué orgullo! ¿No? ¡Ya entro! ¡Tierra adentro! ¿Cuál es el segundo? ¡Kennedy Luis Cajacuri! ¿Caja qué? ¡Curi! ¡Chanfle! ¡Sigue! Hola, el amigo, me encanta ver su programa. Lo que más me gusta es el arruinito y la bestia en computación. ¡Ay! Tenía que tener el apellido Kennedy. Sabe lo que es bueno. ¡Sigue bestia! Me gusta que son chistosos. Gracias. Muy bueno. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Richanfle! ¡Saludos a la familia Kennedy Corazón! Lo máximo, lo máximo. Siguiente correo, bestia inmunda. ¡Chao! Bueno, a ver, ha quedado un saldo. ¡Ya! ¡Siguiente correo! ¡Ya! ¡Hombre! ¡Pusa, pusa! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, bestia, bestia! Se te están subiendo los zumos. El segundo correo. ¡Y él lo creó! ¡Y él lo creó! ¡Caracho! ¡Ay, caracho! ¡Ya, sigue! ¡No, no! ¡No se escribe Cesarín! ¡Oye, perdóname! ¿La bestia también la creaste tú? ¡Sigue, sigue! ¿Quién lo se escribe? ¡Acá hay un creativo! ¡Si no, no se le va a pagar por gusto! ¡Ya! ¡Cesarín! ¿Quién lo se escribe? ¡Tampoco no lo hizo creativo tampoco! ¡Ya, sigue, sigue! Cesarín, dice, me fascina su programa. Todos los días lo vemos. Manda el saludo para Selene, César y Lorena en Chiclayo. ¡Bravo! ¡César y Lorena en Chiclayo! ¡La ciudad de la amistad! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Por fin! ¡Te has hecho una! ¡Te has hecho una! ¡Por fin! ¡Acertaste! Dime, ¿cómo se escribe en Chiclayo? ¿Qué crees que soy bruta? Chiclayo se escribe... Depende, ¿ah? Depende. ¿Cómo que depende? Depende. Un solo Chiclayo es uno, nada más. Si lo quieres escribir con lapicero, está bien. Si lo quieres escribir con lapicero, está bien. ¡Bua! ¡Presarí en Chiclayo! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Ajustame! ¡Bua! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Nos escribe... ¡Festitos! ¡Ángela Mabel! ¡Ángela Mabel! ¡Hola amigos! ¡Del noticioso! ¡Toda la noche los veo! ¡Toda la noche! ¡Claro! Porque de día no pasa. Sabes lo que lo veas por YouTube, ¿ah? También está en YouTube. ¡Oye, no! ¿Cómo que YouTube? ¿YouTube? ¿A tú? Tú y yo lo vemos. No solamente tú. No, o sea, la página web de Global. Ahí lo pueden ver. Sigue Animal. Aquí la única bestia eres tú. Bueno, se divierten mucho. Soy tu fan número uno. Y no me pierdo su programa. Quiero que, por favor, me pongan el estrés de Ariel Cabramonte y Maribel Velarde Zapando. ¡Ay, sí! Yo también quiero repetirlo. Fue extraordinario, preciosos. Vamos a complastarle. Aquí está tu pedido. ¡Ay! Buenas noches, Guillermo. ¡Bravate, dábate, pato! ¡Ah! ¡Aquí, pata! ¡Aquí, sabio! ¡Ay! ¡Qué asco, qué asco! ¡Aquí, patito! ¡Buenas noches! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! He quedado mal ante los homosexuales Disculpa de vos, ni Jaime Miguelito, pollo, discúlpeme Ay, no seas exagerado, ¿por qué tanto asco? ¿Nunca has besado a una mujer? ¿Qué cosa, Guillermo? ¿Qué cosa? ¿Cómo crees? ¡Jamás! Un primero muerto antes de que besara a una mujer ¿Qué cosa quieres? Prefiero chapar a Mujica ¿Qué has? Pero, Guillermo, yo lo entiendo Yo lo entiendo por estos labios carnosos y sensuales que tengo Mira, mira mis labios, Guillermo Dime, dime si no, no les provoca Y mírame de perfil, mira Y eso no es nada, mire del otro lado ¡Maribel, se lo chapó, se lo chapó! ¡Suéltame, carajo! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico el labio! ¡Ah! ¡Qué hábito! ¡Me salí con la... ¡Me salí con la mía, Ariel! Una preguntita para Maribel Oye, ¿por qué lo has chapado? ¿Tú no sabías bien que él es del otro equipo? ¡Ay, sí, Guillermo, pero ¿sabes qué? Cuando estaba en el caberino Y estaba vistiéndome Volteo el obrador y el calato Oye, ¿sabes qué? Tenía la del pique un piquetazo La de pique tenía silupo y ñato a su lado ¡Sí, es verdad, sí, es verdad! ¡Pero no sirve! Maribel, ¿podrías besarlo otra vez? A ver... ¿Qué tú estás loco que tienes, Guillermo? ¡Me canso, Guillermo! Oye... ¡ Oye! ¡Estoyiorgio a algún perro! ¡Ey, ey! ¡Ese colegua! ¡Ese colegua! ¿Por qué a mí? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pachi! ¡Pachi! ¿Qué quieres acá? ¡Ay, qué asco! Primero la verdad y ahora Pachi. Con razón, te tienes sabor a hombre. ¡Que todo sea por el perrocho! ¡Ay, qué asco! Ya nada nos sorprende ver en televisión. Ariel y Maribel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hola, soy el monstruo, aprendo en un minuto, estudia en el instituto, no soy el monstruo. ¿Qué significa esto, señores? ¿Qué es lo que ven mis oídos? Señores, ahora resulta que Mujica creó a Chismosa Mariposa. ¡Miren nada más! ¡No! ¡Ay, no! ¡Nuevas caras de la televisión! ¡Ay, no! Y sale ahí el abejorro gordo declarando que es personaje de su creación. ¡Ay, no! O sea, ¿qué vamos a esperar mañana? Que también Mujica ha creado a Maxano, a Larulito, al Chistiriposa y demás. ¡Que mire el sexo! ¡No, no! Me ha difamado el periodista Mario González, le agradezco, pero hay que aclarar... Un aplauso, un aplauso para Mujica, que lo hace extraordinario. Así es. Pero hay que aclarar que todo ese trabajo de producción, de todo un equipo completo, así es. Ya, 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 no se asobó, después que las fliegas. Yo reconozco el apoyo de todos, pero eso sí, el aumento es para mí. Bueno, señores. Bueno, señores. Aquí llegó el fin de la secuencia, corazón. Solo por esta semana. Oye, ¿cuántos shows tienes ya? Ya tengo como cuatro. Pablo, he tenido cinco shows. En fin, tengo para el Día de los Muertos, también me han contratado. Bueno, muchas gracias, Guillermo. ¿Están nos suscribiendo a dónde, bestia? A www.globaltv.p Así es. Escríbanos, huevonautas. Pidan, pidan su video y se les complacerá. Nos vamos bailando. ¿El qué? Eh, eh, se pide. Píbeselo a tu abuela. ¡Vamos! Ay, me siento una niña. Bestia, tienes que... ¡Esto! ¡Gambio! ¡Más! Eres una bestia bailando. ¡Eh, eh, se pide! ¡Vamos, bestia! Gracias por los lindos mensajes que nos envían.